Ernesto Montiel, nuevamente en Merlo, ¿cómo se vive este show? Bueno, ¿qué tal? Un saludo grande a todos los televidentes. Bueno, contento de estar por primera vez en esta hermosa plaza. Nosotros venimos de una herencia chamamesera. Estamos en un grupo que se llama Cuarteto Santana, que es el grupo más antiguo hoy en día en el Chamamé. Grupo creado por Ernesto Montiel. Nosotros somos su sangre y continuamos con esta historia. Y hoy en homenaje a un gran amigo ya desaparecido, Juancito el Peregrino, que ha sido también integrante de este mismo grupo. Y bueno, contento de poder disfrutar por primera vez en esta hermosa plaza, trayendo nuestra música chamamesera. Esta música que nos dejara el maestro Ernesto Montiel. ¿Qué se siente mantener vivo todo el legado? Bueno, nosotros, yo prácticamente nací escuchando esta música. Hay otro de los integrantes del grupo que tiene mi edad, también desde los 11 años que toca. Para nosotros es un gusto, un orgullo tremendo poder llevar adelante, más que nada, el nombre de este grupo, porque es un grupo que ha pisado los mejores escenarios del país, ha recibido la bendición del Papa, ha tocado en el Teatro Colón, que fue uno de los grupos, uno de los únicos grupos chamameseros que estuvo en el Teatro Colón. Y bueno, para nosotros llevar este grupo adelante y esta música es un honor tremendo. Lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño, y tratando de renovar un poco la música chamamesera, pero siempre sin perder las raíces y llevando adelante todo esto nuestra cultura argentina, que es tan linda. ¿Buscan las variantes para renovarlo sin perder la esencia? Nosotros tratamos de avanzar en las composiciones, tratamos de hacer cosas nuevas, componer... nosotros continuamos la escuela de Ernesto Montiel y Ernesto Montiel era un hombre que imponía su música, imponía las cosas nuevas, y tratamos de hacer eso. Hay gente que lo renueva de otra manera, poniendo otros instrumentos, quizás que también estamos de acuerdo y nos gusta mucho, porque la música hay que renovarla siempre. En este caso nosotros lo que hacemos es llevar la música tal cual como lo hacía Ernesto Montiel con el Cuarteto Santa Ana, pero queremos que la música avance, queremos que haya más juventud y buscamos quizás formas nuevas de peinarnos, de actuar en el escenario, creemos que el adelanto nunca está de más y bueno, queremos que el chabame avance siempre.